Happy birthday to you, Antonio. Happy birthday to you. ¡Que les cumple! 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 ¡Ahora se va a jugar! ¡Que les cumple! ¡Que les cumple! ¡Vente a tu puerto! ¡A tu puerto! ¿Cato? ¿Un pollón? ¿Cómo tienes mejor? ¡La limpio! ¡Curro de lo que yo sé! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, pero, es que tu tío no te oye! ¡Muérdele! 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 ¡Déle unas toallitas! ¡Déle unas toallitas, mijo! ¡Ahí está! ¡No me sorprende! ¡Oye, mi! ¡Muérdele! 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 ¡Uno! ¡Esto! ¡Noooo! ¡Muérdele! Y ya se mueve a su patrón. ¡Carayo! ¡Ahí no la llevo! ¡Ahí no la llevo! ¡Ahí no la llevo! A ver, Marco. A ver, papi. ¡Oh, my gosh! ¡Ah, no! Así me maté. A ver, papi.